La Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad te propone hacer Ejercicios en casa Primera etapa, entrada en calor Segunda etapa, parte principal de la clase Tercera etapa, vuelta a la calma Primera etapa, entrada en calor Vamos a utilizar como elemento una escoba o escobillón, que seguramente todos tenemos en casa. Bueno, primer ejercicio que vamos a hacer. En una silla, escobillón, vamos a llevar bien al frente y al pecho, exhalando el aire cuando voy adelante y tomando aire cuando acerco. Y lo vamos a repetir diez veces. Siguiente ejercicio, similar, pero cada vez que llevamos hacia el frente, extendemos bien una pierna. ¿Sí? ¿Se ve? Una y luego la otra. De esta manera también, diez repeticiones. Bien abajo, ¿sí? Y lo más alto posible, los dos brazos, contando también diez movimientos en total. Y por último, para esta primera parte, vamos a llevar, extendiendo los brazos a un lado y al otro, diez veces en total. Segunda etapa, parte principal de la clase. Ubicar de esta manera el escobillón, ¿sí? Piernas separadas. Y vamos a ir hacia abajo haciendo una sentadilla, extendiendo bien los brazos y subiendo. De la misma manera que en los anteriores, vamos a contar diez repeticiones en total. Siguiente ejercicio, sostenemos, pero ahora con las palmas hacia arriba, ¿sí? Y vamos a ir hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? Contando diez movimientos, fortaleciendo un poco los bíceps, ¿sí? Y vamos ahí, uno, dos, de esta manera. Siguiente ejercicio, vamos a apoyar el escobillón en el piso, vamos a extender bien una pierna y mantener el equilibrio. Contamos con una pierna y con la otra, tratamos de llegar hasta cinco segundos con cada pierna. Y por último, sostenemos el escobillón, ¿sí? Y vamos a hacer punta de pies, ¿sí? De la misma manera que en los anteriores, contamos diez repeticiones. Tercera etapa, vuelta a la calma. El primero, sentados, vamos a llevar, ¿sí? Bien abajo y tenemos que tratar de mantener entre diez y quince segundos, ¿sí? La posición. Segundo ejercicio, bien arriba, lo mismo, mantenemos entre diez y quince segundos. Tercer ejercicio, extendemos una pierna, apoyamos el talón en el piso y llevamos la escoba hacia la punta del pie. Y mantenemos. Con una y luego con la otra pierna. Y por último, el cuarto ejercicio, llevamos hacia un lado, extendemos, mantenemos y luego hacia el otro. Bueno, espero que les guste la propuesta y que lo puedan hacer en sus casas. Un beso grande para todos. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad.